El tema de la vuelta a clase ya es un tema muy cercano, muy caliente. Bueno, atención, porque hoy te vamos a contar primero cómo viene el tema uniforme si te toca comprar el uniforme, pero también, ¿qué va a pasar con las cuotas? Porque al costo de la canasta escolar se suma lo que va a pasar con las cuotas y otro tema que están discutiendo los gobernadores, ¿cuánta gente va a dejar la escuela privada y va a ir a la educación pública en un contexto donde la semana pasada, Mariana, los gobernadores, mejor dicho, los secretarios de educación de las diferentes provincias, le pidieron al Estado Nacional que pague los fondos de compensación docente? Y ahí está la disputa. Una cosa es el salario docente que el presidente Milley dice que los gobernadores lo pongan de su bolsillo. Pero lo que quiere hacer Javier Milley cuando regrese a la Argentina y antes del viernes es anunciar un plan de salvataje para familias de clase media que envían a los chicos a escuelas privadas y que les subsidie directamente a los padres parte de la cuota del colegio privado que aumentó entre un 50 y un 70% en los últimos tres meses. Con esta medida lo que quiere Milley es primero retener parte del electorado que lo votó y sobre todo evitar la migración de chicos que tengan que ir del colegio privado al público. La información es urgente y ocurre en estos momentos en el barrio de Caballito. Ustedes saben que por el calor y por la explosión en una central de luz hay muchos vecinos que no tienen suministro eléctrico. Bueno, la situación con el correr de las horas se está poniendo tensa. Continúa gente, habiendo gente sin luz en Caballito. Esas son las imágenes del incendio. El sábado pasado hubo casi 60.000 personas sin luz. De a poco se fue reduciendo la cantidad de manzanas que no tenían luz pero queda gente sin luz en Caballito. Ahí está Gonzalo Sorbo. Sí, Rolando Soledad. Estamos en directorio Ibiel donde algunos vecinos se suman a esta esquina para generar una especie de corte de tránsito también con carteles aclarando que hace 48 horas algunos están sin luz, otros hace 72 horas y que por momentos tal vez le viene la luz, por momentos no. ¿Y qué es lo que pasa, Rolando Soledad? Les voy a mostrar. Acompáñame, Nerito, porque tenés de un lado un corte sobre Biel, el otro sobre directorio y lo que ves atrás mío es un grupo electrógeno que empiezan a poner en diferentes esquinas para tratar de darle suministro de luz a los vecinos. Bueno, es que ese va a ser el nuevo paisaje por una cantidad de meses, dicen algunos, el paisaje de esos contenedores que son grupos electrógenos para intentar paliar la situación. Porque el problema no es que no les haya vuelto la luz, vuelve y se va, vuelve y se va, está inestable la situación del servicio eléctrico ahí. Sí, y mirá cómo tenés un camión aquí en esta esquina, un camión en la otra esquina, si vas hacia la derecha, sobre doblas y directorio, tenés otro camión, y qué es lo que hace cada uno de ellos, cubrir diferentes zonas. Pero tal vez, por momentos no da bastos y por eso vení a Acompáñame, Negro, porque te voy a mostrar cómo la gente sigue en la calle con el corte. Y voy a hablar con algunos de ellos, si les parece, para ver cuánto tiempo está en su luz y a ver si tienen alguna respuesta. Y las situaciones personales de cada uno. Algunos lo que me dicen es, claro, vos tenés edificios de muchos pisos donde algunos no pueden bajar escaleras porque tal vez son personas de mayor edad. Y tenés otros lugares, como acá Media Cuadra, sobre directorio y Biel, donde hay un colegio con personas discapacitadas que necesitan sí o sí suministro eléctrico. A ver, permiso, me voy a mover un segundo por la cámara. A ver, hola, buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Jorge Lina. Jorge Lina. ¿Hace cuánto no tiene luz? ¿Desde el sábado, el día del incendio? Desde el sábado, el corte se cortó con el incendio, después volvió a las 5 de la mañana del domingo y a las 10 de la mañana se cortó de nuevo y no volvió más y ya directamente ya no tenemos agua, no tenemos nada. Mirá, Rolo, lo que decíamos recién, algunos vecinos, algunos usuarios, les viene la luz por momentos y después se les vuelve a ir. Sí, eso pasó solamente 5 horas y después no volvió nunca más. ¿Qué es lo que les dicen? Absolutamente nada. Hay una grabación que nos dice que hubo un incendio en el día de hoy, encima está desactualizado porque ya pasaron 48 horas y, por ejemplo, a mí me llegó un mail de Desur a las 3 de la tarde avisándome que hoy hubo un incendio en la central Caballitos. Otra vez. Lo mismo, la misma información atrasada. ¿Dónde vivís? Beauchef y directorio. Hay mucha gente que tuvo la suerte de tener algún lugar a donde irse, pero en el edificio particularmente donde yo vivo, que además debe pasar en muchísimos, sabemos que hay gente mayor que no puede subir ni bajar escaleras, no tiene agua y, bueno, nos trajeron botellas de agua y demás, pero eso no sirve, necesitan bañarse, necesitan ir al baño. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Se van a quedar aquí en la calle? Nos van a quedar hasta que tener una respuesta, pero nos sentimos como medio como que no importa. Sí, lo que pasa, Gonzalo, te digo que una de las cosas que se vio el fin de semana es que conectaban la luz en un momento dado donde estaba un corte y después se cortaba en otro lado donde había luz. Y entonces es como que van teniendo cortes rotativos, pero tampoco les alcanza para volver a llenar la heladera, para volver a cargar los tanques de agua y se complica. Sí, y con algo que agregar a esta situación. Atrás quedaron los tiempos donde uno tenía mucho stock de comida. Hoy más o menos uno compra para el día. Me imagino las personas que están en un octavo, noveno o décimo piso. No es que se pueden quedar ahí. Sí o sí tenés que bajar. ¿Andás a subirte esos nuevos pisos por escalera? ¿De qué manera se está asistiendo esta gente? Se asisten entre los vecinos, Sole. De hecho, tenés este edificio que está aquí a mi derecha, que tiene 14 pisos. Tenés otros también que veo que son un poco más altos. Por momentos, de hecho, hace unos momentos vino un policía y tuvo que asistir a un vecino que se había quedado encerrado en su domicilio y ni siquiera podía salir del departamento. El policía tuvo que subir por las escaleras, tuvo que abrir la puerta y ahí pudo salir, sí. Fíjate si para una próxima salida alguien te ofrece entrar a una de esas casas y cómo están viviendo ahora. Mirá, es muy temprano todavía con respecto a la luz, pero lo que vos me decís en un departamento se va a ver totalmente claro. Ahora, en una hora y media, cuando ya no haya luz en la calle, es la boca del lobo. Mirá para aquel lado. Mirá para aquel lado. Fíjate que a 200 metros recién funciona el primer semáforo. Si vas para el otro lado, tenés cuatro cuadras, 400 metros sin luz. Por ende, esto es la boca del lobo. Una cosa que me llamó la atención el sábado que yo anduve por ahí y es que incluso en algunas esquinas se cortaba la señal de celular. O sea, tenías el teléfono, no sé, escuchando música, haciendo cualquier cosa y se te moría la señal de celular hasta que más adelante volvía. Nos pasaba el aire cuando estábamos cubriendo el incendio, justamente, que por momentos íbamos con la cámara, con el live view, y decíamos, no, bueno, le decía yo a la cámara, no, volvamos para atrás porque acá no tenemos señal. Y es lo que les está pasando a algunos también, que no pueden comunicarse con sus familiares, ni siquiera para ir a otro domicilio, para tener agua, para bañarse, para comer. Y como te decía recién, hay una escuela con chicos discapacitados, aproximadamente 40 personas se encuentran en ese domicilio, sin luz, sin agua, sin ningún tipo de suministro eléctrico, claramente, y están a la espera de la respuesta de algún familiar. Gracias, Goncha.